Déjese de eso, déjese de eso, usted cómo va a venir con esta fuente de respeto a mi casa ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Usted qué le está creyendo? Quítame la cámara, te estoy diciendo Televidentes de Noticias Rd La verdad es un placer para mí mostrarles uno de los cachones más grandes Dígame, aparte Ey, corre, 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 corre Ey, relájate, relájate, relájate Ey, ey, qué es lo que es my people Quien les habla, Rafa Dogui, mi gente, y nos encontramos aquí en Noticias Rd Donde la noticia se le da como es, mi gente Nos encontramos acá en Soplaviento Bolívar Haciendo una súper entrevista, así en el estudio Ya nos encontramos en el lugar de la noticia, relájate, por favor Bueno, mi gente, nos encontramos aquí buscando nada más y nada menos Que el cachón más grande de Soplaviento, mi gente Un hombre que lleva más cachos que manta de torero Llegate, acércate conmigo, acércate conmigo Bueno, amigos, ¿cómo me le va? ¿Qué decían de ser uno de los cachones más grandes de Soplaviento Bolívar? Ey, que cachón, ni que nada, vale No respeta, respete, vale Ok, y para él dice que es un orgullo Ya que lleva varios años en este ámbito Y la verdad, para él ha sido lo más encantado posible Amigo, aguántenme, ¿cuántas veces a usted le han sido infiel? No, respete, respete, respete Mi esposa es muy fiel conmigo Deje de venir a faltarme el respeto acá en mi casa, vio Ok, dice, el lechero El lechero, el carnicero Vale la tienda y también el zapatero ¿Con quién más me dice que le metió cacho? Tráteme la seriedad, milla ¿Usted qué es lo que es, vale? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué es lo que le está pasando a usted, mira? Déjese de eso, déjese de eso Yo no soy ningún cachón ¿Está seguro? Seguro que yo no soy ningún cachón, mi vale Él dice, él lo afirma ¿Cómo, cómo? La mujer mía es muy fiel Ok, él afirma que él es cachón La mujer de él ha sido bastante infiel Amigo, coménteme O sea, ¿qué motivos ha tenido usted Lo cual no lo ha seguido seguir adelante? No, 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 quítenme esa cámara Porque es que usted no está diciendo lo que es real Lo que es real no lo está diciendo Quítenme esa cámara Yo no quiero seguir en esta entrevista Él está feliz Usted es muy faltón ¿Qué le falta el respeto? Él está feliz Él está feliz Sálgase de aquí, sálgase de aquí ¿Cómo, cómo? Pero venga, repítame por favor ¿Con cuántas personas él le ha hecho infiel? Compa, no me falte el respeto, Díaz ¿También con el prestadiario? No me falte el respeto Con el prestadiario también No me falte el respeto, mi vale Ok, ¿quiere que lo jodas? No, relájese, relájese La verdad, relájese, amigo, por favor No, nada, nada Venga, pero vengase, vengase No quiero más entrevistas, ¿no? ¿No me parece? Para terminar ya Para culminar un poco la entrevista, amigo Coménteme Coménteme aquí la verdad ¿Cuántos años llevo Estás haciendo el cachor más grande? Déjese de eso, mi llave Déjese de eso ¿Qué quieres? Relájese, relájese, relájese No, 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 no El hombre me dice El hombre me dice Que son aproximadamente 5 años Lo cual a la mujer le ha sido infiel La verdad ha sido un... Tú también, quítame esa cámara de aquí, vengase Quítame esa cámara Déjese de eso Déjese de eso ¿Usted cómo va a venir Con esta fuerte respeto a mi casa? ¿Ah? ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Ah? ¿Usted qué le está creyendo? ¿Ah? ¡Quítame la cámara! Te estoy diciendo ¡Quítamela! ¡Quítamela! Tú también quítate de aquí Quítate, quítate, quítate No te quiero aquí Es, 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 es Es bastante verdad Triste ver un hombre que es feliz Siendo cachón La verdad no se ve todos los días Pero, pero Se me van Se me van ya Se me van de aquí Se van Se van Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse de aquí Váyanse de aquí No quiero más esa vaina Esa falta de respeto de ustedes Que es lo que es, mi llave Mi gente Televidentes De Noticias RD La verdad es un placer Para mí mostrarles Uno de los cachones más grandes Víjate, dígame Aparte ¿Qué pasa, tío? ¿Qué es que? ¡Ey, corre! ¡Coge, coge! ¡Ey, relájate, relájate! ¡Ey, relájate, relájate! ¡Ey, es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¿Cómo van a coger uno de esa vaina? ¡Es una broma! ¡Ey, si perra te gusta, tío, tío! ¡Es una broma, mi, vale! ¡Ya, relájate, co...